En el estadio Mario Alberto Kempes, el invicto belgrano recibía a Newells, que llegaba con dos igualdades y una derrota, y todavía no había anotado goles en el certamen. Federico Falcone que va, el balón le queda a Lorenzo Farabélica, punta y convierte de rastrón. Primero para la Lepra en el certamen y primero para el 10, uno de los grandes valores surgidos de las divisiones inferiores. Domínguez que observa, sigue, toca para Juan Vieira, se acomoda para la zurda y aumenta el marcador. Su equipo conducido por Sergio Giovanoli, venía de empatar en cero ante Boca y Argentinos. Linda coreografía de Vieira. En el complemento, el Pirata llegaría al descuento a la habilitación para Rigoni, tapa a Guzmán, pero en el rebote le queda a Lucas Celarrayán. No perdona y anota, primero en el torneo para Celarrayán. Los cordobeses llegaban punteros con triunfo sobre Albois, Olimpo y Unión, pero Newells no quería pasar sobre salto, sí liquidaría el partido. Parodi le comete infracción dentro del área a Santiago Vergini y es penal para la visita. Va el propio Vergini y no falla, bien por el defensor de 23 años que pasó por Olimpia de Paraguay. Newells, arriba 3 a 1. La última sería otro descuento para Belgrano. Estabilitado Maxi Zárate, la deja picar y no perdona. De primera, igualmente no alcanzó. Newells bajó al puntero Belgrano que perdió su invicto. El partido en reserva finalizó 3 a 2 a favor de la Lepra, igual que en el cotejo de primera división.